Así vamos a hablar con una vecina de barrio Vícor, que son 340 viviendas, 340 familias que desde el 2009 viven en este plan de viviendas y que ahora le han aumentado la cuota, escucha bien decir, un 2000%, 2000% en este contexto de la cuarentena y vamos a contactarnos con Dora Arch, que es una profesora de matemática, una vecina del barrio que nos va a contar su problemática. ¿Cómo estás Dora? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Estamos en compañía de otra vecina, Roxana. Formamos, simplemente por el tema de pandemia, es que estamos las dos representando el barrio. Bueno, queríamos comentarles los problemas que estamos teniendo con las viviendas nuestras. Este incremento en la cuota por la vivienda, Dora, decía Andrés que se incrementó de una forma en 2000%. Este porcentual que se te aumentó la cuota transcurrió en estos pocos meses de la cuarentena, ¿de dónde hasta dónde notaste esa suba? Bueno, te comento más o menos a los grandes rasgos. Las viviendas nos las entregaron en el 2009, a mediados del 2009 y empezamos a pagar las viviendas al año más o menos. Al año de estar pagando ya no subieron, era poco dinero porque decían que subían los gastos administrativos. Posteriormente a eso, volvieron a subir incrementando la cuota en un 100%. Y ahora, generalmente pasa eso, algunos vecinos se atrasan, bloquean las cuentas a través del IPB, y una vez que bloquean las cuentas, las tienen bloqueadas durante una X cantidad de tiempo, haciéndolos incurrir a los vecinos en más deuda, en más morosidad, y pagando más intereses, obviamente. Y después desbloquean las cuentas, cobran las primeras cuotas esas más caras, y después imponen la nueva cuota con el aumento a todo el resto de los vecinos. Se hacen atrasado o no. Básicamente, en los nueve años que estamos viviendo en el barrio, ningún vecino tiene la cuota original. Cuando nos entregaron las viviendas, el eslogan de la entrega de viviendas eran viviendas sociales a 40 años en pesos y cuotas fijas. No, no se respetó nada de eso. Y quizás lo más problemático es que en plena pandemia nos han estado intimando a través de medios electrónicos. Todos sabemos que viviendas no está atendiendo al público, pero por medios electrónicos se estuvo, por así decirlo, de alguna manera coaccionando a los adjudicatarios de las casas en que si quieren regularizar la situación tienen que refinanciar. Y para la refinanciación de la casa te vienen, te retasan la propiedad con las mejoras que vos le hiciste y te ponen una nueva refinanciación con un piso de una cuota que es del 2000% de cuando nos entregaron las viviendas y a 270 cuotas, el precio ese es reajustable dos veces al año, dos veces al año con un índice que no está fijado. Así es. O sea que eso nos hace prácticamente perder en forma total y completa la previsibilidad de lo que vamos a estar pagando en cuotas el año que viene. Roxana, le queremos hacer una pregunta a Roxana. Roxana, ¿cómo se están organizando los vecinos? ¿Se están convocando a una manifestación para el día viernes? Sí, estamos organizándonos para hacer una marcha el día viernes a las 19 horas en lo que es América Central y la ruta que va a Altagracia. En realidad no nos gustaría hacer esto realmente, pero si nos están intimando a través del ciudadano digital y el aumento es totalmente indiscriminado y no tienen sensibilidad social, no tenemos nada más que salir a las calles a manifestar a los vecinos por este apriete que nos está haciendo el gobierno. Claro, claro que está. Bueno, Dora y Roxana, agradecemos el contacto con la Crónica Matinal, que hayamos podido contar esta problemática que están atravesando y por supuesto seguimos en contacto si hay alguna novedad al respecto. Claro está. Y básicamente nosotros queremos dejar en claro que Barrio Vícor no es el único barrio de la ciudad que tiene la problemática esta. En este momento se contabilizan aproximadamente entre 8 y 9 barrios que presentan la misma problemática. Claro, claro. Y aparte de eso queríamos destacar que lo nuestro no es un reclamo que tenga ningún tipo de tinte político. Nosotros lo que estamos pidiendo es que no vulneren los derechos constitucionales que tenemos a la vivienda única y que por favor desbloqueen las cuentas y que nos permitan pagar, que no nos dejen que sigamos incurriendo en falta de pago bloqueándonos las cuentas. Buenísimo. Hecha la aclaración, Dora y Roxana. Muchas gracias, vamos a seguir el tema seguramente, ahora las abandonamos, pero está planteado el reclamo y la visibilización del conflicto. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, les agradecemos mucho. Hasta luego.